Hoy miércoles en el Teatro Apolo de la Capital a las 9 de la noche tendrá lugar la representación de la obra La Dama del Alba de Alejandro Casona, representada por el Grupo AEDEA. La actuación está organizada por la Federación Almeriense de Teatro Aficionado, contando con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería. En un lugar de Asturias, una noche de invierno, una familia compuesta por el abuelo, la madre, Telva, que es la vieja criada y los tres nietos, hablan y cenan frente al calor de la chimenea con tristeza, ya que desde la muerte de Angélica la madre no acepta las risas, la diversión y los juegos en su casa, ni permite que nadie la olvide, ni siquiera el viudo. En esto una joven peregrina llega a la casa a refugiarse en la noche.